Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos? Bueno, finalmente hemos podido anunciar que íbamos a hacer un curso de cuidadores domiciliarios y bueno, finalmente ya el curso se pone en marcha. El día lunes, en las instalaciones del CRU, va a comenzar. Tiene un grupo de coordinadores y de personas que van a dictar las clases. La verdad que nosotros estamos muy contentos, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación es el que nos ha otorgado este curso y creemos que es muy importante porque la verdad que el manejo con el adulto mayor no es fácil y hay que tener cierta preparación como para poderlo llevar. Así que bueno, creemos que hemos encontrado los mejores profesionales como para que nos ayuden en esto. El doctor Hugo Insúa es el coordinador general, Martina Brizuela es una de las coordinadoras pedagógicas y bueno, ellos ahora les van a contar más o menos un poquito cómo es el tema y quién es el resto del personal y los temas que más o menos se van a ver. Bueno, un curso que realmente estaba haciendo falta porque hay un requerimiento muy especial de personas preparadas, ¿no es cierto?, para este trabajo, ¿no? Sí, en realidad lo que estamos viendo es que cada vez hay más adultos mayores con necesidades de ser atendidos o apoyados en su domicilio y vemos mucha cantidad de gente que está cuidándolos y que por ahí no está preparado para asistirlos. La idea de este curso que es del Ministerio de Salud de la Nación es darle toda la información necesaria, nutrición, psicología, apoyos en todo sentido en el cuidado hasta de algunas enfermedades como escaras o úlceras y se va a desarrollar durante cuatro meses, interviene un grupo muy bueno de enfermeras, médicos, psicólogos, laboristas, para tratar de darle todo lo necesario porque ellos van a cuidar personas, o sea, vamos a formar personas para el cuidado de personas. Bueno, le consultamos a Brizuela, licenciada en psicología, en cuanto a la carga horaria, ¿cómo va a ser? Bueno, el curso va a durar cuatro meses, es de lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde va a haber clases teóricas en el CRU y también va a haber parte práctica que nos parece muy importante para poder capacitar al personal y ver ahí como en el lugar también por ahí dudas o dificultades que se puedan aclarar en ese momento y bueno, tiene obviamente una asistencia obligatoria de un 75%, tiene evaluaciones eso con respecto al curso. Ahora, más allá de lo que es la parte de salud, qué importante en la parte psicológica que la persona siga en su casa, ¿no? Sí, totalmente, sí, esto responde también a políticas públicas que, digamos, que están vigentes en este momento, que tiene que ver con que la persona mayor pueda permanecer en su hogar y en su entorno, con su familia en mayor tiempo posible y favorecer la autonomía de las personas sin descuidar, bueno, obviamente los requerimientos, los cuidados que necesita la persona. Claro. ¿Y hay algún requisito en lo que es la edad, doctor, para hacer este curso? En realidad tienen que ser mayores de 18 años, una formación previa primaria y bueno, nosotros vamos a tratar de formarlo, darle toda la información requerida. Hoy en día, mundialmente, se tiende a atender a las personas mayores en la casa. La institucionalización, o sea, llevarlos a un geriátrico, a otra institución, es lo último que se busca, ¿no? Vamos a repasar todos aquellos interesados que quieran anotarse, ¿cómo pueden hacerlo? No, los anotados ya están, la verdad que fue bárbaro, porque se anotaron 147 personas. El cupo que nos manda el Ministerio es de 30, pudiéndonos extender a 45. De todos modos, la Junta Evaluadora estuvo durante todo este mes entrevistando a la gente que se anotó para hacer el curso. Y ahí se fueron viendo, ¿no? Precisamente quiénes estaban más capacitados, quién podía ser. Y bueno, ahí se ha hecho la selección y bueno, ya los chicos pueden llegar a empezar. La verdad que yo quería reafirmar un poco lo de Hugo y lo de Martina también. Es importante que la gente pueda quedarse en su casa, porque no todas las instituciones están preparadas como para que gente que está en buen estado, esté en un lugar así, porque no se lo sabe manejar, como para seguirlo incentivando para que haga otras cosas por más que esté institucionalizado. Por eso que nosotros pedimos a la familia que después consulte a esta gente, es preferible que tomen una persona de estas, para que la persona pueda seguir teniendo su vida activa. Porque ocurre que cuando se institucionalizan, perdón, se va quedando, el adulto se va quedando, se va quedando, deja de participar, no hace ni un juego, no hace nada que lo incentive a seguir. Entonces es muy importante que este curso, porque la gente va a poder estar en el hogar acompañándolos y ellos van a poder seguir disfrutando de su familia. ¡Gracias!